Pronto, pero ya, conmigo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! A ver si es impresionante. ¿Qué te parece? Mira a mí quien se mueve. ¡Ay, perdón! Viste la columna, ahí está su cabecita. ¿Cuál es cuál? De la cabeza. Ajá. Manitas. Pancita. Pancita. Ah, está al revés. Sí, está de cabeza. Ahí está. ¿Está de cabeza? Ahí está. Hacia ti está la cabeza. ¿Hacia mí? Las manitas. Hacia ella. Ah, sí. Ah, sí, ya lo vi. Hacia ella. Las manitas. Y se mueve, ¿verdad? Está moviendo. Sí, sí. Eso es lo que se le ve a la columna. Eso es como la varilla que trae. Sí, en la columna. ¿A qué vez comiste el otro día? A las dos. No, sí. Él sí comiste. Con mi pollo y una pizza de... Pero no es de harina, es de vegetales. Ok. De coliflor. Sabe muy buena. ¿Dónde la venden? Nosotros lo hicimos. ¿Dónde? En la casa. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo la haces ahí? Pásame la dieta. Sí, nada más es pura coliflor, así como... Es como echa polvo y se deshidrata, se coza un poquito y se deshidrata. Y le voy a hacer hecho un poco de queso. Ok. Y se hace como masa ya. Y esa sería la base. Entonces hay que hacer cabecita. Oh. Tiene tu cara ahí. Tiene tu cara. Cállate, tú estás muy bonita. Pregúntale cómo te veas con el cerebro. ¿Es niño o niña? Lo que estoy viendo. Ah. El escaso aquí es niño. Mira, ahí se le ve. Es niño. Es niño. Ahí se le ve, mira. Ahí se le ve un botoncito. Miren. Ahí se le ve un botoncito. Ahí. Ahí. Ahí se le ve un botoncito. Un botoncito arriba. Ahí. Ahí. ¿No hay problema sin niño? Si no lo da polvo. A ver, no vale bien a ver si sale una niña. A ver, no sale. No hay otro. Mi mamá siempre pregunta. Mira, se le ve un botoncito. La niña se ve tortuguita y se ve mal principio. Ahora, pues, vamos a ver. Pero la trono hace la etapa óptima. Porque anda muy cerca del cordón. Ahí estaba latiendo. ¿Ya no hay descanimiento? Ahorita vamos a ver. Pero ahora déjame darle. Ahí está. Corazoncito. Vamos a ver cómo la tengo. Cabecita. Ahí está la pelota. Tengo que estar agachadilla. Está pelado. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito era. Ok Entonces el huevo limpido está bien Y la cordoncilla es el cordón Va a ser la placenta Tiempo de tos Y la cordoncilla es el cerebro Y la cordoncilla es el cerebro